¡Atención! ¡Cuidado con la caspa! Oye, ¿usted está llorando? ¿Usted es de caspa? No, braza, yo no. ¡Ah, ah! Yo uso Clinique. ¿Tal vez que diga? Porque ya no existe, por eso lo hice. Vamos a conocer, vamos a conocer cómo combatirla. Así que mucha atención en casa, señor, señora, si algún familiar o usted misma padece sobre esto de la caspa. Vamos a verlo. ¿Picazón en la cabeza y puntos blancos? La caspa es una afección a la piel del cuero cabelludo, por la cual pasarán aproximadamente el 50% de la población en cada momento de sus vidas. Pero, ¿qué es realmente la caspa? La caspa es la descamación que puede ser irritativa o no del cuero cabelludo y se presenta en personas que han estado con un fuerte estrés, al cual se le ha juntado un honguito que puede ser malascesa. También hay que tener cuidado de no confundirla con otros padecimientos, ya que no es la única enfermedad que causa descamaciones de la piel en nuestra cabeza. Hay una enfermedad que se llama psoriasis, que justamente en invierno se empeora. Esta psoriasis también bota esa descamación, que se confunde, pero a diferencia de esta tiene un fondo muy rojo y a veces cuando uno lo toca lo siente un poco elevado. Hay otras patologías un poco más difíciles de diagnosticar que, si uno tiene duda, ir al dermatólogo para que le dé el tratamiento adecuado. Existen diferentes factores que pueden ser los causantes de esta enfermedad. El hongo del mismo es el principal causante. Sin embargo, también existen tipos de caspa causadas por irritación. Hay bacterias que también pueden estar involucradas en la producción de caspa, pero no es lo principal. A veces cambiamos de champú y el champú nos causa caspa. Entonces, no es que tengas caspa por hongo, si no tienes caspa por irritación. Cuando tienes una irritación, hay una descamación. Lo bueno de la caspa es que es un padecimiento que puede tratar con efectividad. En primer lugar, sería adecuado lavarse la cabeza a diario con un champú suave. De no hacer efecto, sigue las recomendaciones de un experto. El tratamiento más efectivo para la caspa está relacionado con un medicamento que es un anticaspa. Todos estos productos anticaspa vienen desde la farmacopea médica, ¿no? Y de ahí van a usar productos cosmecéuticos que tienen compuestos activos y por porciones y los productos de limpieza que generalmente nunca nos dicen el porcentaje de este compuesto activo. El piritionato de zinc que está en los champús, hay varios. Todos estos son champús anticaspa y hay muchos más. Entonces, todos los champús van a funcionar en la medida que usted lo deje. ¿Cuánto? No menos de 5, no más de 15 en el cuero cabelludo para que funcione y mate a longuito. Además, cada persona puede tomar las medidas de prevención para evitar desarrollar caspa o evitar más irritación. Uno no se comparte las gorritas que ahora hace tanto frío que uno para con gorritas ajenas, son ajenas. Solamente usar las propias, las toallas tienen que ser personales, la funda de cama tiene que cambiarse continuamente. No se comparte peines ni cepillos porque como es un unguito, este se transmite. Ahora, hay un factor gatillante que es el estrés. Cuando nosotros estamos estresados, dotamos mucho sebo y a este unguito le encanta la grasa, el sebo. Ahora, aún puede existir caspa en, creo, cabellos semisecos. Por eso es bueno ir al dermatólogo, ¿no? Porque él le va a dar un producto muy bueno que no lo va a dejar el pelo más paxizo de lo que ya está, ¿no? Muchos pasan por la caspa en algún punto de su día. Buscar una manera de tratarlo es la clave para deshacernos de esa vergonzosa enfermedad. Y así como muchos cuidamos cómo se ve nuestro cabello, no descuidemos nuestro cuero cabelludo y nuestra piel. Y así como se ve nuestro cabello, no descuidemos nuestro cuero cabello.